Ah, 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 ah ¡Cállate! Lo siento, princesa, pero esto te va a dar Puedes llamar, eres espectro Y el caso es que tuviste tu oportunidad Créanos, tuviste varias oportunidades ¡Sumbre que querís más! ¡Más! Pero nunca se ha ido donde estaba el límite ¡No! ¡Vete a mano! ¡Vete! ¡Vete a mano, por favor! ¡Vete! ¡Vete!